Oigan, vamos a pasar ahora vía satélite hasta la Ciudad de México, al reclusorio donde se encuentra detenido Juan Cepeda, donde hoy se está, señores, definiendo, ¿sigue preso o podría finalmente salir libre? Bueno, ahí se encuentra Elizabeth Curiel, nuestra reportera en la Ciudad de México, con todo lo que sucedió en la audiencia. Hace pocas horas, Elizabeth, ya se sabe si sale o no de la cárcel. Hola compañeros, buenas tardes, nos encontramos en el reclusorio norte de la Ciudad de México, en donde hace unas horas se llevó a cabo una audiencia en el proceso que sigue Juan Cepeda, acusado por Ninel Conde, como ustedes muy bien informados están, y en donde se llevó a cabo una ratificación en documentoscopía, esto es, que un perito de la defensa de Juan Cepeda vino a ratificar que los cheques en cuestión en este proceso legal fueron firmados por la misma persona, llenados con la misma pluma y en el mismo momento todos juntos. Esto significa que la defensa de Juan nos comenta que con esto queda por la borda las declaraciones de Ninel, donde ella asegura y aseguró en un principio que ella dejó esos cheques firmados en blanco y que los dejó guardados en esa caja fuerte y que posteriormente Juan Cepeda los sustrajo con cerrajero, los llenó poniéndoles las cantidades que ya hemos comentado y los depositó en sus cuentas. También, obviamente, platicamos con el abogado respecto a los rumores de la posible salida de Juan Cepeda que se han venido dando desde hace unas semanas y veamos lo que nos dijo hace unos momentos. La apelación, el Tribunal de Alzada resuelve la apelación favorablemente a Juan, inmediatamente se le notifica y obtiene su libertad. ¿Cuándo sería eso? Nadie pudo saberlo. Y eso de que Juan Cepeda haya sido el que ha estado comentando y enviando a los medios de comunicación que sale la próxima semana y demás, es adelantarse mucho a los hechos y pudiera ser algo muy delicado porque nadie puede saber la decisión de los magistrados, como les repito, hasta el mismo momento en que ellos no la emitan y se podría tomar a malas interpretaciones, obviamente. Respecto al proceso legal, aunque Ninel haya otorgado el perdón o haya llegado a un acuerdo, eso no le garantiza su salida y a este proceso le faltan todavía meses. Así que eso no lo sabremos hasta que él cruce la puerta de este reclusorio. Es la información por el momento. El próximo 7 de septiembre hay otra audiencia y bueno, estaremos muy pendiente con la información. Gracias, Elizabeth. No sale de la prisión todavía Juan Cepeda, entonces. Bueno, ya él tiene un historial, como sabemos, y yo creo que esto, Raúl, lo complica algo más a la hora de defenderlo. A lo mejor en este caso, sí no hay el mismo problema, como él se está defendiendo, pero de que ya tenga este historial, va a tomar entonces mucho más tiempo para que le acaben de decir puedes salir definitivamente ya libre de todos estos cargos. O no, efectivamente, o te encontramos... Pero bueno, Ninel dice que si Ninel lo está perdonando, esto pudiera ayudar, Raúl. Ninel te perdonó a ti. Ninel te perdonó a ti. Encontramos al reguetonero J Balvin en Colombia. Y ahí, escuchen, Ninel me perdonó a mí de lo que le hice en el jacuzzi. No, ella lo pasó bien. Pero ella también me lo pidió.